reimagina la ciencia 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 qué es reimagina la ciencia reimagina la ciencia es un proyecto para difundir la innovación para explicar la importancia de los ensayos clínicos es un programa que hemos impulsado desde novartis en colaboración con el par scientific y big band ciencia para acercar la importancia del desarrollo de ensayos clínicos a los jóvenes y a su profesorado está dirigido a los alumnos de secundaria y de bachillerato de las escuelas de cataluña y también a los profesores que ayudan a estos alumnos a asimilar los conceptos reimagina la ciencia es una iniciativa que invita a soñar creo que el proyecto ha ayudado mucho a que mis alumnos de cuarto de la eso pues sean conscientes de realmente cómo funcionan las cosas en la ciencia y cómo se realizan los ensayos clínicos reimagina la ciencia quiere que la ciencia dentro de las aulas sea mucho más divertida que el alumnado vea de una manera innovadora lo que son los ensayos clínicos y que ellos mismos se apropien de ese conocimiento para hacer pequeños vídeos en los que nos expliquen qué son los ensayos clínicos cuáles son sus fases qué es lo que a ellos les ha llamado más la atención estamos muy orgullosos de promover este tipo de iniciativas que a buen seguro nos harán y nos permitirán disfrutar de un mundo mejor y más saludable ilusión reimagina la ciencia es creatividad concienciador esperanza vocaciones futuro perfecto